Pues efectivamente no tenemos ni siquiera el feudalismo que nos da mantenimiento de líderes gratis, ¿no? No tenemos ni eso bastante trágico y obviamente tampoco nos podemos permitir palmar mucha gente en las batallas porque es que apenas tenemos soldados, ¿no? Alzar es en medio del lago. En el siglo XIV fundamos una ciudad en el lago de Texcoco. Fue el dios que nos dirigió a fundar allí Tenochtitlán. Ahora que nuestro poder aumenta cada vez más es el momento de que nos alcemos más allá de él y nos impugnamos como los únicos gobernantes de México. Nos da reclamaciones por todas partes. Traición militar, salto a un evento y el evento nos dice que los judíos van a contribuir más al límite de fuerzas y nos van a pagar más tributo. Bueno, ahí está el evento que básicamente nos da pues lo que hemos mencionado un poquito, ¿no? Ok, y ahora tenemos reclamaciones en regiones que nos pedían bastante caña. Entonces, vale, aquí podría venir algún aliado. Esta es una muy buena guerra. El tema, tíos, es perder las soldadescas, ¿sabéis? En plan, eso es lo que me da miedo. Bueno, entonces voy a tener que tener cuidado porque mercenarios... como que está un poco cara la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Lo que podemos hacer... Tengo la decisión de pedir un general... No sé si es un general muy bueno, 4 de asedio y 2... perdón, 2 de asedio y 4 de choque. Vale, vamos a intentar meterle esta wipe a nuestros enemigos día 1 y a ver si con eso... pues podemos ganar la batalla. Imagino que en marzo nos saltan las reclamaciones y este tío está a tope de moral. Vale, vamos a intentar meterle un esta wipe con un poco de suerte. Y por... chacada, ¿no? No me hace nada de gracia estos tener que asediar esta región, ¿eh? Con suerte no estará con la moral subida, tío. Vale, efectivamente le hemos pillado sin moral. Llega a rezar un poco. Igual mi aliado me ocupa esto porque quiere hacerse con la provincia. Tendría que haber mandado aquí un soldado seguramente. Pero bueno, igual luego llegan estos y lo parten, entonces bueno. Vale, le hemos aniquilado el ejército, ese es nuestro objetivo principal. Vale, el tema es que necesitamos 9000 soldados para asediar aquí, eso es trágico. Y el tema es que él va a ocupar esto seguramente, ¿no? Y no podemos llegar aquí, entiendo, ¿no? Sí puedo llegar aquí. Vale, pues esto tenemos que asediarlo sí o sí. Aunque no nos quedemos cholula. Vale, espérate que se acaba de aparecer la virgencita. Igual esto es troleada, tío. Pero bueno. En fin, nuevo evento. Bueno, este evento creo que ya estaba. Que esto es que se nos pueden levantar unos rebeldes. O... Porque estamos construyendo una pirámide. O nos podemos bajar el nivel de devolumento de Tenochtitlán. Que no queremos hacerlo, ¿no? O sea que esto básicamente me pueden saltar rebeldes. Que efectivamente han saltado, ¿no? 6000, me cago en la leche. Bueno, vamos a ocupar primero de todo todo esto. Me preocupa que me vengan y me acaben con estas tropas. Voy a reforzar aquí un poco. Vamos a intentar... Es que no quiero que me hagan más soldados. Está bien que me ayude el aliado. De hecho, igual podría levantar tropas. Pero bueno. Obviamente no queremos que este tío se lleve nada de nada. No somos tontos. Vale. Y ahora... Vamos a mandar a estos aquí en Ametxitlán. Que no necesitamos nada de aquí. O sea que bueno. Esto me molaría mucho que me nos limpiasen los aliados, ¿eh? Vale. Reacciones al... Al... Eh... Proyecto de la pirámide. Ganamos permanentemente uno de prestigio. Y nos mejoran Tenochtitlán en uno. Y México tiene probabilidad de ganar impuesto base, producción o mano de obra. Es un 772. 1172. Vale. Esto es probablemente lo mejor que nos podría haber pasado, tío. Porque impuestos en esta fase de la partida están muy, muy bien. Porque además tenemos un bonus del 10%. Que se va a ampliar cuando tengamos más celas de la corona. O sea que sinceramente lo firmo bastante. Y hemos completado una misión. La expansión del Tenochtitlán. De un tiempo esta parte el Tenochtitlán está en auge. Con muchos ciudadanos nuevos que llegan, salen a las calles, compran y venden bien. Venden bienes. Domian sus profesiones y traen prosperidad. Ayudaremos a estas gentes que desean ganarse la vida en la ciudad. Y nos da ansia del Tenochtitlán hasta el final de la partida. Menos coste de desarrollo. Y menos modificador de agotamiento de oro local del 25% hasta el final de la partida. ¿What? Claro, entonces producción hubiera estado muy bien, tío. Ahora que lo pienso. Vale, el coste de desarrollo ahora es de 20. Y con esto... Sigue siendo de 20. Igual tiene que pasar un mes. Bueno, el 84, perdón. Sí que se ha aplicado, ¿eh? Del 20%. No era de 20. 20 era el desarrollo actual de la provincia. Me hice disculpar. Llego tiempo sin jugar al EU4. Mucho victoria estos meses, chicos. Voy a intentar llegar aquí. A ver si no nos cazan o algo. No. Es mala idea. Vale, vamos a empezar este asedio tranquilamente. No sé por qué no me atacan, pero bueno, no perdemos nada. Podría saltar, pero es que me están palmando muchas tropas. Ostras, se ha hecho una brecha, tío. Los rebeldes los vamos a ignorar de momento. Itis what, itis. Ojalá menos limpiasen los aliados, tío. Eso sería la mejor gestión, ¿eh? Vamos. Y el monumento nos da una estabilidad que vamos a aprovechar para ponernos en... Dos de estabilidad. Y dime que ganas. Muy bien. Buah. Está siguiendo muy bien este inicio, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entiendo que conquisto todo, tío. Claro, teníamos un nuevo tipo de vasallo. Me acuerdo de los diarios de desarrollo. Hacer tributario mesoamericano. Y exigir sacrificios. Que nos daría Tonali. Es un tributario mesoamericano. No entiendo... No me acuerdo qué implicaba ser un tributario mesoamericano. Pero vamos a hacerlo por verlo. Aunque las misiones me piden que conquiste todo. ¿No? O vale que sea vasallo. Tiene que ser súbdito no tributario. Pero cuenta que sea tributario mesoamericano. A ver, dice no tributario, ¿no? Probablemente no cuente. Claro, entiendo que lo suyo sería vasallo estándar y ya está. Pero claro, el vasallo mesoamericano permitía... A no sé hablar. Permitía hacer sacrificios. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer a estos tíos mesoamericanos por probar. No me dan sacrificios. Bueno, vamos a hacer una batalla. Voy a baiter a mi colega. No, no cuela. Vale. Venga, vamos a estacar con estos. No quiero pelear en realidad, tío. Pero bueno. Ok. Ah, lástima este evento que nos quita perdición. Porque no tenemos perdición ahora. No sé, teníamos una o poca. Pero bueno. Me halla la paz. Pelma. Vale. Entonces, vale. Este tío va a ser vasallo mesoamericano. Este tío no lo necesitamos para las misiones. Me podría dar 19 de oro. Si lo alargo un poquito más. Y 19 de oro no nos viene mal, ¿no? Hemos palmado muchas tropas, tío. Pero bueno. Itis what itis. Vale. Entonces, este tío es un vasallo mesoamericano. Y aquí no nos explica qué es. Porque estamos muy acostumbrados a los nuevos juegos de Pardox. Y en los antiguos no lo hace. Entonces, a este tío le podemos aplacar gobernantes. Colocar pariente. Podemos pedirle tributo. O le puedo pedir poder administrativo como tributo. Exigir tributo extra. Que nos daría dinero. O sacrificar gobernante. Que entiendo que nos disminuye la perdición. Reduce relaciones. Y aumenta el deseo y libertad. Y el heredero lo podríamos sacrificar también. Voy a pedirle poder administrativo. Claro, pero este completaría una misión. Esa es la cosa, ¿no? Número de súbitos al menos 5. Aproba al menos 2 reformas religiosas. Claro. Esto consiste en ir haciendo vasallos. Vamos a probar, chicos. Si no funciona, pues luego hacemos otra guerra. Es lo que hay. Vale. Entonces la duda es... Parece que sí que ha contado el súbito mesoamericano. O sea, el súbito mesoamericano. No, lo he hecho baseo normal. Soy tonto, tío. Perdón. Joder, macho. En fin, aplastar chacala. Chocola se ve mejorado. Chocola. Chocola. ¿Eso dónde está? Vale. Esta provincia, si la completamos... Mejora su edificio de producción. Que es un taller, ¿no? Y conseguimos reclamaciones. Y consigue el evento terminador de conflictos. Que nos da menos deseo de libertad. Y reducción de perdición anual. Vale. Ok. Tenemos que hacernos con 5 vasallos. Vale. Esto nos pide conquistarlos también. Entonces vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta guerra es muy tocha, tío. Igual me rompe la alianza ahora. Aparentemente podemos invocar a las deidades náhuatl. Que nos cuesta 15 de tonali. Vamos a ver. Si bien nuestra tradición tiene una deidad patrona. Es la de que elijamos otra que festejar como nuestra primaria. El jaguar negro. Menos 15% de coste de creación de núcleo. Menos 20% de coste de construcción. Y menos 10% de coste de desarrollo. O menos distribución nacional y fuerza de misionero. Ostras, tú. Cual quiero. Son muy buenos todos. Dios santo. Entiendo que el coste de creación de núcleo, ¿no? Dios santo, tío. Son todos muy buenos. El desarrollo nos vendría bien también. Desarrollar va a ser muy caro. Voy a tener que desarrollar para sacar las instituciones, ¿no? Sí o sí. Entiendo que lo mejor es el coste de desarrollo. Entiendo que esto es... Ah, bueno. Esto es cuando el tonali está al máximo de poder. O sea, es un bonus aparte, ¿no? O sea, que estoy mejorando nuestro poder. Voy a darle a esto. Bueno, un 10% de coste de desarrollo imagino que no es tanto. Pero si lo combinamos aquí ya es un... Con el... Este también... Es un 20%, tío. ¿Podríamos acabar teniendo todos? Eso sería loco, tío. ¿Qué es lo que más me importa a corto plazo? El desarrollo, ¿no? Entiendo. Núcleos en principio no queremos hacer. Queremos tener 5 vasallos y ir reformando la religión un par de veces. Esto no hay forma de hacer aquí una... Vale, mira. Me rompen alianza los Teodlizlan, que son estos de aquí. Vamos a cambiar nuestras alianzas. Vale. Toco a Nakus. A estos le podemos meter una guerra florida también. Y a estos realmente le podemos hacer stack white. Voy a pedir a la administración. Es tan importante el admin a principio de partida, tío. Estos no vendrían. Ok. Evento, divinos presagios, 1 de estabilidad más. Y menos perdición. Estoy viendo un poco qué podemos invadir. Y no lo tengo muy claro. No penséis, ¿eh? Porque tenemos diversas guerras de conquista que podríamos tirar. Hombre, por aquí obviamente no. Pero bueno, estoy pensando un poquito cuál va a ser nuestro siguiente paso. Esta no pinta nada mal. Pero tenemos una alianza, o sea que da un poco ilusión. Pues he decidido atacar aquí a Mixtecas. Vamos a verlo. Que no hacemos frontera con ellos, pero bueno. Hacemos frontera con sus aliados. Lo cual nos vale. Yo lo que he pensado un poco es también intentar ir pillando alguna provincia. Rollo que luego nos permita hacer más guerras, ¿sabéis? Vamos a ver si es viable. Voy a intentar librar esta guerra lo mejor posible. Voy a ir primero a por estos tíos de aquí. A ver si los podemos aniquilar. Vamos a llamar a estos de aquí de Cuasi-Ulaca. Creo que son... Pues... Vale, son estos de aquí arriba. A ver si pueden hacer algo. Ni que sea molestar un poco. Y vamos a molestar nosotros todavía más, ¿no? A ver si podemos llegar aquí, como digo, rápidamente. Perfecto. Y ya nos hemos quitado unos cuantos de la guerra. Vamos a asediar rápidamente a este país. Ya si es uno menos participando. Y nos vamos a centrar en el resto tranquilamente. Bien, pues, he hecho a Tlapanicas el súbdito de estos mesoamericanos. Lo hacemos también a este país de aquí. Vale. Y nos falta el que habíamos declarado originalmente. Ya me dejé completar una misión que es la frontera maya. A ver, más allá de las tierras de México Oriental y los Zapotecas están los mayas. Un pueblo similar y a la vez distinto de nosotros. En todo caso, nuestras... Sus gentes son sacrificios dignos. Ganamos 10 de tradición militar. Ok, no veo por qué no. Sacaremos cosas más tochas. No hay falta que os pegéis ahí, campeones. Pero bueno, vamos a volver tranquilamente a nuestro país. Y ya digo que creo que igual tendría que haber tomado algunos territorios. Pero es que por los porcentajes de paz tampoco creéis que da para pedir mucha cosa. Pero bueno, seguro que esto se puede optimizar mucho más, ¿eh? Que habrá mucho proviendo esto. Vamos a hacer pedidos unos sacrificios también. Y por qué no dinero. Y ok, con esto tenemos 5 vasallos. Tenemos 5 vasallos, lo cual nos permite reformar la fe. Que he estado pensando varias cosillas que hacer. Entonces, el tema es el siguiente. De relaciones diplomáticas siempre nos vendría bien tener. Eso es una fucking realidad absolutamente brutal. Luego, reforma judicial. Necesitamos subir mucho la estabilidad. Porque cuando reformemos esto, nos va a costar... Nos va a bajar 3 de estabilidad. O nos va a bajar a menos 3. Que estamos a 2. O sea, imaginaros. Y luego, la disciplina para ganar carlas vendría muy bien. Creo que obviamente el colono es lo último que nos interesa. Y bueno, obviamente, el hastío bélico es la típica cosa que no viene mal. No viene mal tener de más. Pero no creo que sea una prioridad, sinceramente. Entonces, creo que voy a optar por la reforma judicial. Sube el deseo de libertad. Avanza la perdición. Y los súbditos desleales se liberan. No hay ninguno desleal. Ahora va a haber súbditos desleales. Solo me bajan uno a la estabilidad. Ok, juraría que esto antes era más bestia. Pero bueno, bastante bien entonces. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner a los diplomáticos a subir relaciones. Vale. Y podemos completar la misión Aliento para los dioses. ¿Es esto? Is this a Brandon Sanderson reference? Aliento para los dioses. En la mitología azteca los dioses reciben fuerza de la sangre de los sacrificados. Y emplean ese poder para impedir que llegue el fin del mundo. Debemos seguir ofreciéndole sangre al alimento que impide que el sol se extinga. Ganamos 15 de tonal y un teólogo nivel 2 al 75%. Ese tío es muy bueno. Tan bueno que no sé si es buena idea utilizarlo ahora. Obviamente es muy barato. Y nos vendría, obviamente, súper bien. Pero, tío, sinceramente... Es que esto es como típica cosa que viene bien luego para ponerse a tocho tecnológicamente, ¿no? Me da pena usarlo ahora, tío. ¿Sabéis? Porque los dioses sería, obviamente, ponerlo a nivel 5 y ir volando. Pienso, ¿no? Voy a aguantarlo un poco, sinceramente. Creo que sí. Porque las misiones siguientes tampoco tenemos como tanta prioridad por hacerlas, ¿no? Vamos a esperar un poco ahora tema de treguas. Que vayan terminando. Y volvemos a meter caña a la gente. Es que pensaba que se iban a liberar los vasos, sinceramente. Pues, una prueba que quiero hacer es si, de alguna manera, el desarrollo nos permite sacar la institución. Porque, por lo que estoy viendo, no pone que suba la institución en nada. Entonces, aquí debería subir en algo el feudalismo. Y no sube, tío. Qué fuerte. Vale, han debido cambiar esto. Ok. Ok, pues aquí, por ejemplo, por 100 de administrativo, nos dan, hasta el final de la partida, un 2,5 de disciplina. Y menos hastío mensual. Yo esto lo veo una inversión absolutamente brutal. Y la otra opción es ganar estabilidad y legitimidad, sinceramente. Menos hastío bélico mensual y disciplina durante toda la partida. Estamos en 1453, gran año. Vamos, con todo, ¿no? Bueno, estamos haciendo, mientras tanto, por cierto, una invasión aquí a varios países. El plan es basalizarlos. Necesitamos, están en 25 de perdición para declarar otra reforma a Nahuatl. Tanto, porque la verdad es que podemos hacerlo ya. El tema es que necesitamos hacer sacrificios y cosillas del estilo, porque hoy por hoy, pues va subiendo esto sin parar 1,7 al año. Y por desgracia, pues no hay forma de hacer que vaya más lento, salvo ir reformándonos. Entonces, vamos a forzar un poco aquí la mano del destino. Guau, vente un poco malardo. Y así dándonos derechos por toda Mesoamérica, tío. El tema es que hacer sacrificios en una paz nos da Tonali, que está bien, ¿no? Porque este poder... Bueno, por cierto, aquí podemos hacer un festival religioso. Que nos da menos coste de construcción y nos da poder diplomático. Y perdemos 10 de perdición, que nos viene genial. O sea, que esto probablemente lo vamos a hacer sí o sí. Pero, tío, entiendo eso, que hacer sacrificios aquí únicamente nos da Tonali. Que está bien, pero nos podría bajar un poco la perdición también, ¿no? Quizás estaría muy roto, no lo sé. Pues nada, a esta gente vamos a pedir reparaciones. No le voy a pedir vasallaje. Supongo que vamos bien de vasallos. Vale, el tema es el siguiente, que no os lo he contado. Tenemos este malus de reforma nahuatl reciente. Que hasta el 61 nos recomienda, pues que básicamente no subamos la estabilidad. Porque es caro. Y estáis esperando a ver si me salta un evento, que eso sería quizá un poco lo tryhard. Pero, sinceramente, puedo hacer ya otra reforma nahuatl si queremos. Entonces, sinceramente, creo que lo vamos a hacer. Voy a celebrar el festival religioso. Como vemos, perdemos 10 de perdición. Perdemos perdición, chicos. Perdición perdida es como redundante, ¿no? Cuesta de construcción y nos da tiempo de construcción. No vamos a emplear eso ahora, por desgracia. Pero bueno, también un poquito de poder diplomático. Es lo que hay. Está bastante, bastante bien esto. Y estamos en 21. Y ahora deberíamos poder pasar la ley subiendo la estabilidad. Y eso sí, estando en paz. Entonces... Voy a buscar dar ya la paz. Estos me dan tu, 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 sacrificios. Y me da tributario mesoamericano. Este sí que lo vamos a forzar. Vamos a esperar un poquito a que termine la guerra. A que termine este asedio. Básicamente voy a mandar a este líder por ahí a asediar. Sinceramente, yo pienso que puedo hacer a Montezuma general. Y que no se va a morir pronto, pero... Me hago caca, chicos. O sea, pienso que igual sí que se muere, entonces... No lo hago, pero tenemos aquí eso. Una decisión para dar general a toda Montezuma. Que es obviamente muy buen general. En un 4-5-5-2. Y aquí podríamos poner un poquito de prestigio a cambio de costa de estabilidad. Que ahora mismo está bastante, bastante cara. Así que no nos interesa. Pero bueno, quién sabe si en el futuro nos interesará, ¿no? Otra cosa que estoy pidiendo un poco de hacer es recuperar las tierras de la corona. Se va a morir Montezuma con un... 25% de probabilidad. Vale, o aquí puedo permitirme perder estabilidad. Y es un 90% de probabilidad de que muera. No creo que con un 10% de probabilidad se me muera Montezuma, ¿no? No me lo puedo creer. Ah, no, sigue vivo. Ah, vale, he perdido la estabilidad igual. Vale, pensaba que era la pérdida de estabilidad de... Por cierto, ¿y este heredero de mierda? Me está a tomar por culo. Que pensaba que era la pérdida de estabilidad, chicos, de morir el rey. Me ha dado un infarto, os lo prometo. Madre mía, qué mal lo acabo de pasar. En fin, chicos, sustos aparte. ¿Cómo vamos a sacar la institución, tío? Tengo curiosidad, ahora lo veremos. Bien, vamos a dar paz a Zapotecas. Con lo que ya conocéis, que es básicamente, pues... Exigimos los sacrificios y tributario mesoamericano. Y aquí a nuestros caulemoncios de aquí, pues un poquito de lo mismo. Sacrificios y tributario mesoamericano. Vale, y ahora solo necesitamos subir la estabilidad ahora en dos puntos, por desgracia. Puedo subir el nodo comercial de México. Sé que muchos estaréis diciendo... Trax, pon al comerciante que tienes libre. El comerciante que tengo libre, señores, no puede moverse a ningún sitio porque no tenemos alcance comercial, ¿vale? Pero sí que podríamos subir aquí el Emporio. Y por cierto, otra cosa que tienen los Aztecas es esto de aquí. Es obsidiana, que son bonus como un poco forzados porque no han querido meter un material más, lo cual me parece defendible. Y está aquí. Fuente de obsidiana explotada, con esto vamos a jugar también. Pero de momento solo nos da poder comercial, que oye, no está mal. Y el tema es que creo, es que no sé si esperar a que se nos vaya este bonus, chicos. Porque subir la estabilidad ahora mismo... Puedo quitar la junta consultiva comercial, sería un poco más barato. Ah, nos cuesta 120, tío. Tampoco está tan mal, ¿no? Vale, y deberíamos poder pasar a una nueva reforma. Y ahora lo que vamos a elegir es que creo que no estábamos pasando relaciones. No, no nos pasamos de relaciones. Aquí ya nos da un pelín igual, tío. Sinceramente vamos muy fuertes. Voy a optar mismamente por el hastío bélico. Y a ver cómo se nos pone todo esto ahora. A ver, sinceramente no está tan mal. Y podemos completar una nueva misión que es divide y vencerás. Divide y timpera. Los zapotecas también conocidos como el pueblo de las nubes. Se encuentran entre la tierra de México y Yucatán. Marchemos a sus tierras y sometámoslas. Nos dan más reclamaciones. Perdemos perdición. Y Montezuma recibe el evento parte nubes que puede ganar Marcial. Marcial, poder militar. Marcial creo que era del Imperator. Ya me vuelvo loco, tío. O más ingresos de los vasallos. Ah, no, son ambas opciones. Ganamos Marcial, ¿no? Bueno, el tío pasa a ser un 6 estrellas. Y más ingresos de vasallos. Que bueno, vasallos solo tengo uno. O sea que un poco trágico, supongo. Ahí está. Wow, 6 puntos. Ahí está muy en Montezuma. Nos podemos permitir perder puntos, supongo. Y ahora el tema es las tierras de los altos mayas. Que creo que esto nos va a dar 25 de proyección de poder. Cambio de libertad de súbito reducido. Y menos autonomía. Muy bien. Y esta misión nos permitía, nos pedía, perdón, conquistar por aquí. Cosa que podremos hacer en algún momento. O ya, incluso. Pero necesitamos que nuestros aliados quieran venir o meter una guerra por aquí que nos interese de alguna manera. ¿Con quién estás aliado, campeón? Contigo, ¿eh? Esta guerra no está mal. Hay que disolver la alianza. Vale, pues tenemos plan. Voy a disolver esta alianza. Vamos a subir relaciones con vasallos, tranquilamente. Mientras tanto. Y la alimento para los dioses ya digo que no la vamos a cumplir de momento. Como no tengo nada que hacer con el dinero de momento. Bueno, podríamos quizá hacer tropas. Podemos hacer un poquito de tropas. Pero gastaría soldades que tampoco la quiero palmar. Voy a subir este nodo comercial. Vale, nos da menos coste de desarrollo que nos va a venir bien luego. Supongo, en algún momento entiendo que meteremos desarrollo a la capital de México. Y podemos también expandir la infraestructura y desarrollar más y tal. Pero bueno, de momento. Por cierto, voy a quitar esto. Bueno, puedo poner soldades, Calogal. Y podríamos intentar hacernos con el estado entero. Eso sí, cuando vayamos a la guerra contra estos tíos. Y esto a ver si se va volviendo leal poco a poco. Podemos subir la tecnología y nos da bastantes, bastantes bonus muy importantes. El tema es hacerlo, ¿no? Hacerlo o no hacerlo, tío. Entiendo que tecnológicamente nadie se ha adelantado. Porque nos metería un bonus del 5%. Ya no me acuerdo dónde están aquí los mapas, tío. No lo ha pillado nadie, ¿no? La segunda. Entonces, vamos a al menos no adelantarnos. Es posible que la cojamos. Pero de momento no va a ser el caso. Bueno, vamos a empezar una nueva guerra. Aquí este evento nos quita un poquito de perdición y nos da lealtad. Estamos bastante fastidados de perdición. Por cierto, estoy viendo que no veis la perdición. Me vais a disculpar. Voy a hacer un poquito más pequeña mi cámara. Ahí está. Y vamos a acabar esta guerra. Voy a juntar aquí las tropas. En un movimiento que ya conocéis como clásico de esta campaña. De declarar la guerra día 1 del mes, pillarles sin moral, partirles el hocico. Creo que no sorprende a nadie. Bueno, en este caso va a ser el día 3 del mes. Viene Coachigloaca. Y en este caso vamos a intentar conquistar al menos estos dos territorios. Que no sé qué tal están. Mira, aquí hay oro. Hay oro en los dos. O sea, por Dios. Vamos a quedárnoslos. Vale, se veamos esto tranquilamente. Estamos en guerra con estos del norte también. Estos queremos hacer los tributarios seguramente. Bueno, queremos hacer tributarios a todo el mundo a quien queremos engañar. Y nada, siguiendo aquí con las reformas. Vemos que de estabilidad no vamos muy bien. Pero bueno, gracias a Dios no es del todo caro subirla. Bueno, el tema es que no son muy interesantes las reformas, tío. Yo pensaba que esto lo cambiarían un poco, sinceramente, tío. Pero, por desgracia, no. Podemos completar una misión aquí abajo que se llama Jaguares y Águilas. Los guerreros Jaguares y Águilas son los guerreros de élite de la sociedad tecal. Representan los techapig... Bueno, el dios de la destrucción y al dios de la guerra. El han temido en el campo de batalla. Si usamos su reputación en nuestro beneficio, podremos dominar aún más el campo de batalla. Y podemos conceder el privilegio estamental la TTC en el cuerpo de oficiales ya no necesitan nada de tradición militar. Y nos da un general de tradición 65 que tendrá uno de choque extra. El privilegio se llama la TTC en el cuerpo de oficiales. Que me temo que no lo podemos ver. Habría que bajar un poco la influencia de esta gente. Por cierto, que tenemos una misión de hacernos con un puerto. No me han dado el general automáticamente, ¿no? Entiendo que sí. Debe ser este tiempo. Vale, pues nada. Seguimos ahí con nuestras guerras. Nuestras guerras de las flores. Fijaros en nuestras reclamaciones. Nada mal, ¿eh? ¡Ojito, chavales! Evento de un cometa positivo. Histórico esto. Bueno, nos habíamos cometido... O sea, nos habíamos cometido un evento bastante malo. Que ya se nos ha ido. Que era este de un año desastroso de uno conejo. Que nos daba bastantes malos. Y aquí nos dan estabilidad. Y no voy a subir automáticamente la estabilidad. Porque nos abrata subirla a continuación. Entonces, vamos a aprovechar para ponernos en uno estabilidad. Vamos a acabar esta guerra ahora. Y... Menos uno, perdón. Vamos a acabar esta guerra ahora. Y vamos a pasar otra reforma inmediatamente, ¿vale? El tema es que no sé si estoy en guerra con estos. No, al final no. Es que estábamos en guerra con estos, entre comillas. Porque les han invadido. Y de hecho los han vasallizado. Lo cual es un poquito preocupante. Pero... No debería preocuparnos en exceso. Y creo que tenemos la posibilidad de pasar la siguiente reforma sin problema. Estoy ruseando esto. Porque creo que es lo que tenemos que hacer, básicamente. No sé si es lo ideal o no. Pero creo que tiene sentido. Y nos vamos a poner en el límite de poder militar. Vamos a ver si alguien ha cogido ya la tecnología. Sí. Alguien ha cogido ya la tecnología. O sea que es un 5% más barato. Así que vamos a darle. Vale, creo que es el máximo descuento que podemos acabar pillando. Dadas las circunstancias. Creo que cuando reformas la religión... Necesitamos un vecino con institución incorporada. Claro, y pillábamos todas las instituciones. Buah. Vale, pues eso me da bastante que pensar, tío. Pero tendríamos que intentar tirar hacia el sur para colonizar. Y claro, de alcance colonial vamos a ser muy fumados, ¿no? ¿Dónde estaba esto, macho? Bueno, es que tampoco tenemos puerto. Y esta provincia que me interesaba, pues no nos la podemos llevar. En fin. Bueno, vamos a... Eh... Exigir sacrificio y tributario mesoamericano. Y dinero, supongo. Y a estos les vamos a conquistar un par de provincias que aparte dan oro. Y le vamos a exigir sacrificio y hacer tributario y pedir oro. Muy bien. Y con esto completamos el estado entero. Y nos ponemos un poquito más tochos. Vamos a hacer los cores y luego subiremos la estabilidad. Bien, pues estamos con muy, muy, muy poquita perdición. Y estamos casi en el límite de poder administrativo. Así que vamos a optar por subir otra vez la estabilidad. Y pasar otra reforma. Ya que podemos, pues aquí mismamente entiendo que no tengo puerto. Vamos a optar por esto mismo. Vale. Y creo que hasta podríamos pasar inmediatamente otra más. Si no me equivoco. Eso nos pide bajar la perdición. Ya mismo tenemos tantos baseos que creo que podríamos, sinceramente, hacer sacrificios y subirlo. El tema es que da muchísimo deseo de libertad. Fijaros, sacrificar un gobernante, pues, aumenta el deseo de libertad de todos los baseos en un 25. Entonces, todos los vasallos es bastante, bastante peligroso. Pero bueno, van siguiendo como suficientes eventos. Tenemos cositas que ir clicando por aquí. No tenemos tampoco tanta prisa. Sobre todo si tienen que llegar los europeos, que es algo que me ha sorprendido. Pero en principio parece ser eso, que tienen que llegar los europeos. Así que nada, vamos a entrenar. No, claro, no puedo entrenar con las tropas, tío. Madre mía. Mira, pues, no sé muy bien qué voy a hacer aquí mientras tanto para pasar el tiempo. Seguramente seguiremos conquistando y acumulando tonali. Aunque ya estoy al máximo, claro. Pues no sé muy bien qué voy a hacer, chicos. He bajado la autonomía aquí, ya que me van a ser rebeldes sí o sí. Pues mira, que no salgan con todas las de la ley. Vamos a bajarla aquí también. Y me quiero hacer con alguna provincia costera, tío. Eso sí que lo tengo claro. Probablemente podamos atacar aquí pronto. Otomi no nos ha enviado tributo. Qué gente, de verdad. Madre mía. Lo que tenemos que aguantar. Venga, pues vamos a pillar la bribarca. Que esto nos da alcance comercial. Y quizás... Oh, una estabilidad gratis. Nice. Y quizás podemos poner ya aquí a nuestro comerciante. Grande. Venga, esto ya son. Y empezamos a hacer cositas. Poco a poco, chicos. Esto es un país que va a tardar un pelín en escalar. Pero que va a escalar muy bien. Estoy totalmente seguro. Bueno, nos va a hacer un heredero bastante decente. No me parece malo, tío. Podría llamarse Montezuma. Por aquello que fuera Montezuma II. Sé que ha salido varias veces. Vale, le he dado muy rápido al botón. Montezuma. Ahí lo tenemos. Y Jalisco meda alianza. El tema es que sí o sí tenemos que invadir a estos tíos. Y posiblemente conquistarles. Por el estado de Guerrero. Hacemos aquí con un par de provincias. Entonces, en ese aspecto no tenemos problema. La cuestión es si hay problema invadir por aquí mientras tanto. Porque... Si invadimos a los mayas. El problema es que son de otra religión. Y... Claro. Pues va a ser una zona más rebelde. Y que... El tema es que... Como el sacrificar gobernante, sacrificar heredero, afecta a todos. Pues es que sinceramente no le voy a dar. O sea, no sé en qué punto puede ser rentable darle a este botón, tío. Si se te va a enfadar todo el mundo, ¿sabéis? Creo que es como un poquito peligroso. A.K.A. Mala idea. ¿Esto es porque es un 10% ahora? ¿No? Modificación de vecinos. Es que tengo vecinos muy adelantados, ¿no? Vale. Pues mira. Como la siguiente tecnología militar me permite instruir ejércitos. Y nos vendría bastante bien ahora mismo. Vamos a pillarla. Y ¿por qué no vamos a pillar esta también? Que vamos bastante bien. Y vamos a poner aquí a... A entrenar. Menos 15% de costo de estabilidad. Eso sí, corrupción anual 0.10. Me parece bastante malo. Me voy a quedar con esto, tío. Me hubiera gustado darle la otra opción. Pero me voy a quedar con esto, sinceramente. Y aparte así, los comandantes se pueden poner más fuertes, etcétera, etcétera. Creo que es como buena idea. Y a ver si se nos va la corrupción. Podría estar pagándola de forma más agresiva, supongo. Hasta que desaparezca. Y nada, pendientes aquí de esta tregua que termina en el 77. 7. Tengo que buscarme algo que hacer con mi vida mientras tanto. Vale, aparece un hechicero en una de nuestras provincias. Vamos a enviar un emisario a atraparlo. A ver qué pasa con esto. Y mientras tanto, vamos a empezar a invadir a los mayas, tío. Porque sí, he decidido que es el camino a seguir por nuestro inmediante glorioso imperio. Vamos a mandar aquí un general. Y puedo llegar hasta aquí... Somehow... Me hubiera gustado meterle esta wipe. Yo supongo que se la vamos a meter igual. Pero bueno, me hubiera estado bien hacerlo en su momento. Vale, aquí les pillamos. Y aquí me falta gente para asediar. Lo cual mola y no. Bueno, vamos a hacer que vuelvan estos ahora, si no. Vamos a mandar estos aquí. Algo así. Que aquí podríamos poner un general y mandar... Bueno, ahora lo hacemos. No pasa nada. Vale. Yo tenía un general más. Me han timado. ¿Dónde está? Conceder al general Ato. Tiene que sernos un buen bicho, eh. Guau. Ok. Es un bicho. Es un señor bicho. Quizá no sea un buen bicho. Pero es un señor bicho, tío. A ver. Tiene muy buenas estadísticas. El tema es que no las tiene donde queremos. En plan, el disparo y la maniobra nos dan bastante igual. A ver. No es tan mal. Pero bueno. Supongo que habría cosas más interesantes. Es un poco el tema, ¿no? Y estamos en rato también con estos. Que aquí tenemos el Chichen Itzaya. O sea que... Igual estos dos metemos. Tenemos vasallaje normal. Tenemos huecos de vasallaje. Creo que no es mala. Y efectivamente tenemos ya permanentemente el Tonalia a tope. ¿Qué nos está dando? Fijaros. Nos está dando continuamente menos coste de construcción del 20% y menos coste de desarrollo. Que sinceramente está muy bien, tío. Y me da pena un poco no aprovecharlo. Porque fijaros. Es relativamente barato desarrollar México. Siendo que es una ciudad o un país bastante... O sea, una provincia bastante cara. Y podríamos desarrollarlo, tío. Para sacar la institución. Pero... Es que parece que ya no se puede. Igual hace muchos parches que no se puede, tío. No lo sabía, tío. Pero... Pero me ha sorprendido. Me ha sorprendido sinceramente. Porque... Era una estrategia como buena, ¿no? Supongo. Al menos para sacar alguna institución. Que quizá no es rentable hacerlo aquí. No lo sé, tío. Pero es que ese... Reformarnos estando ya al lado de un occidental... Es peligroso, ¿no? Tiene su... Su peligro sin duda. Y hemos atrapado al hechicero. Podemos matarlo y perder... Eh... Perdición. Voy a darle. Ya casi tenemos la perdición como para pasar una reforma más. Así que... Nice. Por ese... Por ese lado. Ok. Algo que acabo de ver... Que no era del todo consciente... Es que podemos integrar... A los vaseros mesoamericanos. Eh... Supongo que esto lo había leído en el diario de desarrollo. Probablemente en algún momento. Pero lo podemos hacer. Entonces... Vamos a ello. Eh... Esto lo que pasa es que es un pelín desleal. Le puedo subir un pelín la relación. Y lo que vamos a hacer... Ostras, es muy desleal. Vale. Tengo que sacar algo de mercenarios. Porque estamos sin soldadesca. Es una dura realidad. Entonces... Vamos a sacar este que tiene un general decentillo. Eh... Eh... Un poco también de cara a pegarnos contra los rebeldes. Y bajar también el malestar de nuestros vasallos. Y como digo de paso, pues... Eh... Que baje ese deseo de libertad. Poder integrarlo. 77 este cabrón. Ahora os pido algún evento negativo, ¿no? Ahora este justo es vasallo estándar, ¿no? Pero lo que quiero enseñaros es que, por ejemplo... Vamos a ver. Toconacos. Creo que es vasallo mío de este tipo. Eh... Fijaros. Lo puedo anexionar, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene que ser en el 70. Vamos a subir las relaciones. Vamos a subir las relaciones. Y ahora lo integraremos. Y de paso también nos quedamos sus tropas. Nos quedamos sus edificios. Si es que tiene alguno. Y... Y nos facilitan un poco la asistencia, tío. Vamos a bajar a estos. Ya veréis enseguida que lo podemos integrar. Y podemos pasar una reforma náhuatl más. Pero voy a empezar la integración de un vasallo. Aunque supongo que eso lo va a pausar igualmente, ¿no? Entiendo que sí. Claro, es que este tío tendría que volverse bastante más leal, ¿no? Para que le integremos. Bueno, no pasa nada. Y... El 8 de enero del 70 lo podemos hacer. O sea que sin problema. Ya digo, ¿puedo pasar una reforma más? ¿La del colono quizás sería buena idea ahora que tenemos acceso al mar? Aunque no sé si podremos colonizar algo. Ni si nos dará económicamente. Y tendríamos que tirar, supongo, hacia el sur. Por intentar tocar a los portugueses cuanto antes. Eso sería un poco lo ideal, supongo. Mientras tanto, vamos a poner al ejército a entrenar. Y efectivamente, chicos. Nuestro ejército ahora mismo es una castaña. No tenemos soldados, no tenemos hombres. Pero bueno, como digo, integrando a los vasallos, pues nos podemos hacer un ejército bastante decente. Tarda relativamente poco. Y el tema es que no tengo como más capacidad para dar privilegios. Mira, podemos quitar uno. Voy a quitar el... Hay uno que... Mira, voy a quitar este. Y no sé si puedo tirar ducados poderosos. Prefiero ducados poderosos o este, un 5% de costa de anexión diplomática. Creo que no. Creo que, obviamente, es literalmente mucho mejor los ducados poderosos. Y yo qué sé. Algo notaremos por ahí. Y bueno, pues nada. Vamos a integrar algunos vasallos. Vamos a ponernos un poco más fuertes. Ahora en cuanto integremos 1 o 2, vamos a... De hecho, supongo que me como el malus, ¿no? Claro, el malus de... De prestigio sí que... Sí que... Perdón, el malus de poder diplomático sí que hubiera estado bien quitarlo, ¿no? Eso lo tenía que haber tenido en cuenta quizá de haber escogido el otro privilegio. Pero bueno. Venga, si nos expandimos un pelín más. Y... Ya presionaremos esto, ¿vale? No tenemos tanta prisa. De hecho, como digo, puedo ir presionando aquí alguna cosilla más para ganar poder diplomático si queremos. Y coste de construcción, etcétera, que no lo estamos empleando de momento. Entiendo que en algún momento la partida nos va a ser interesante. De momento, pues desde luego no. Entonces, es lo que hay, por desgracia. Así que nada, en esas estamos. Vale, con toco con acos integrado nos ponemos un menos 3 de reputación diplomática. Pues lo cual no nos soluciona mucho esto. Pero sí que tenemos un poquito más de tropas. No palmo en pasta, lo cual está muy bien. Bien, entonces vamos a presionar esta mismamente. Vale, que ya obviamente nos fastidia mucho. Ah, y los suitos desleales se han liberado. Fuck, tío, no me acordaba de eso. Bueno, pues tenemos aquí unos motivos para darnos de guantazos. Entonces, nada, pues vamos a ponernos a ello. Ok, y este evento por 100 de poder administrativo menos cambio mensual de autonomía de 0,03 hasta el final de la partida. La alternativa es un poco de admin y legitimidad, que no nos vendría mal tampoco. Pero sinceramente, es que estos bonos los veo muy tochosos. Me ha sido uno... Joder. Me ha sido uno que era un poco malo. Oye, de verdad. Sí, eso es, estoy muerto. Esta es nueva, ¿no? No sé cuántas llevamos ya. Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete. La economía loco es para mí es el mejor, tío. La economía loco es demasiado bueno como para no darle. Y bueno, aquí seguimos invadiendo a los mayas, chicos. Poco a poco, recordad que se nos liberaron unos... Ostras, ¿dónde me he metido? Se nos liberaron unos cuantos vasallos. Uy, estoy en el límite de militar. Pues vamos a pillar esto, tío. Y this what is this. Es que no merece nada la pena desarrollar, chicos. Porque no merece nada la pena desarrollar, sinceramente. Porque tenemos como un malus del 50% por ser primitivos. Es una locura. Vamos con todo, ¿no? Nada, da igual a sí mismo. Integramos justo ese como en el malus cuando lo acabamos de meter, ¿no? En integrado. Por cierto, es... Federación. What? Bueno, no sé. Creo que está el ejército enemigo por aquí, pero no puedo pasar. Vamos a esperar a que den paz y ya está, tío. A que den el 100%, quiero decir, ¿no? No puedo llegar hasta... Hasta el final. Vamos a traer estos soldados aquí también. Y... Tiene legitimidad. Creo que es too much, ¿no? Vamos a dar 5 legitimidad aquí. Y este fuerte me va a caer, tío. Una tierra alta tampoco me sirve mucho. Y aquí nada. Ah, si no podemos llegar, pues lo que hay. Supongo que Kiches... No sé estos tíos si son mis baseos o qué son. No, no son mis baseos ni son nada. Vale. Supongo que Zapotecas me puede llegar a llevar bien con él, ¿no? Ahora que ha explotado. Ahora que lo han explotado. Y ojo, una tregua por aquí contra la Paneca, Sital, Jalisco... Estos sean todos estos del norte, ¿eh? Podríamos quizá pegar una invasión aquí también. Están fuertes estos tíos. Me interesa más un poco llegar a ocupar todo el territorio de los mayas, tío. Y hemos tenido un terremoto. Tenemos que elegir entre perder soldadesca, dinero... Soldadesca... Es un poco, en fin, en quién nos apoyamos, ¿no? Supongo que pierdo la soldadesca, tío. Y con esto creo que ya tenemos para hacer la última reforma. Vamos a ver si acabamos rápidamente esta guerra. Que, bueno, ya veis. Típica guerra dándole caña a los mayas, como digo. Y en principio tenemos todas las reformas hechas. Ya digo, no sé si nos va a dejar reformarnos del todo. O tenemos que hacer frontera con un europeo. Lo cual, sin duda, pues es un bajón bastante grande. Pero es lo que hay. Entonces, si son las mecánicas con las que tenemos que lidiar. Son las mecánicas con las que tenemos que lidiar. Ahora, eso sí, voy a tener un poquito de cuidado a la hora de darle al botón de la reforma. No como la otra vez, que he perdido un montón de vasellos. Aunque, sinceramente, creo que tampoco podía rollo... Salvarlos a todos. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a intentar, eso sí, sacar todo el potencial que podamos de estas provincias. Aquí podría hacer las prácticas de sangrado, pero tampoco me interesa mucho. Vamos muy bien de tonal y no lo estoy utilizando para construir ni nada. De hecho, cambié a la deidad. Creo que no lo mostré, pero cambié a la deidad. Estamos ahora con la de la moral de los ejércitos, que te mete un 10% de moral. Y se ha muerto Monctezuma. Y tenemos a Monctezuma el segundo. Lástima. Lástima, lástima. Por cierto, me salió un evento también, en el que como que podía perder legitimidad para educar a nuestro heredero. Y le di. Entonces, a ver qué pasa. Ya veremos qué sale cuando termine el evento. Que tengo bastante curiosidad. Vale, y más o menos hemos convertido buena parte del pueblo maya. Vamos a hacer ya esa última reforma. A ver qué pasa. Entonces, le podríamos dar ya, pero quiero que todos mis baseos sean leales. Así que vamos a aplacar a los gobernantes locales. F por nuestro prestigio, chicos. Pero bueno, vamos a aplacarlos. Expansión tribal. Descubrir automáticamente la adyacente cuando se construye una colonia. Hacemos la última reforma y efectivamente, tal y como temíamos, necesitamos hacer frontera con un país europeo para presionar la última institución. Y por desgracia, por mucho que miro, no veo a ningún país europeo. Además, creo que no podemos explorar. Por lo cual, no podemos ver Cuba, la española y tal. Rollo Santo Domingo, Haití. Entonces, es un problema bastante grande, tío. La verdad, porque supongo que tenemos que tirar para Brasil y está muy lejos. O rezar por Norteamérica. Pero yo creo que va a ser más fiable Brasil, sin ningún tipo de duda. Voy a escoger, porque obviamente tampoco... Bueno, nos podemos permitir tropas, en verdad. Pero bueno, voy a escoger esta, como que es más paz mental. Y vamos a ver nuestro alcance colonial. Mira que lo he visto antes, tío, eh. Me cago en la leche. Mapa colonial. Llegamos aquí al sur. Es que creo que es más fiable ir al sur que al norte. Pero claro, aquí tampoco vamos a poder explorar, ¿no? Vamos a tener que ir por tierra. Así que nada, supongo que nos vamos a dedicar a consolidar la región. Básicamente, vamos a consolidar la región y así ir dándonos de guantazos. Pero bueno, dejamos por aquí esta primera sesión. Cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.